Tú naciste para mí, yo nací para ti Como eslabón de cadenas, para unirnos entre sí Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te compartió Este pobre corazón Unidos toda la vida, corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Qué cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Con qué placer te compartió Este pobre corazón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Unidos como cadenas, eslabón por eslabón Gracias por ver el video